Buenas tardes amigos de Informe 11, mi nombre es Quetzal Dwyer, yo soy el encargado de Parque Reptilandia, un zoológico donde tenemos casi 90 especies diferentes de reptiles. Hay unos amigos especiales que ahorita voy a presentar, bienvenidos. Quetzal lleva más de 30 años trabajando con reptiles y anfibios, muchos de ellos venenosos y de cuidado como en el caso de esta matabuey, pero la principal razón por la que lo visitan en Platanillo de Pérez Celedón es por dos de sus animales, el primero se encuentra en esta jaula y es el único dragón de Komodo que hay en el país. Bueno, ahora voy a presentarte un animal muy especial que se llama Lanca, es un dragón de Komodo, es una hembra, ella llega a Reptilandia hace 8 años, es un animal en mucho peligro de extinción, estamos intentando conseguir un macho para ella, para hacer reproducción. Ese bicho es muy grande, la lagartía más grande en el mundo, es peligroso por su dentición y por la bacteria que tienen en la boca, pero son animales muy inteligentes y curiosos también, como van a ver ahorita. Bueno, normalmente no hacemos eso, pero vamos a entrar al recinto de ella para un poco de interacción. Ella es muy curioso y no es peligroso lo que vamos a hacer ahora. Lanca vive aquí hace 8 años. Es un dragón de Komodo, una especie de sauropsido capaz de llegar a los 3 metros de longitud. Solo pueden encontrarse en el centro del archipiélago de Indonesia, alrededor de las islas Rinca y Komodo. Este animal no tiene veneno en su hocico, pero sí una gran cantidad de bacterias que hace que un mordisco suyo sea letal. Se alimenta de carroña, pero también de aves y mamíferos, como cabras, cerdos, jabalíes, caballos y búfalos. Las víctimas pueden ser derribadas con tan solo una mordida o por los golpes de la cola. Sin embargo, Quetzal confía en Lanca, al punto que una vez por semana entra a su jaula y le limpia el lugar donde duerme ante la mirada atenta de ella. Aunque esta vez sintió curiosidad por los nuevos visitantes. ¿No le da miedo alguna mordedura o algo así? No, la verdad es que no, porque ella sabe que yo soy solo lo que cuida, nadie más. Y como más bien cuando entro solo, ella no paga mucha atención, solo cuando tengo invitados. Como ahorita. Sí, como ahora ella se pone mucho interés, sí. Carne fresca. Exacto, carne fresca. Y después de estar un rato con Lanca, llegó el momento de conocer a Shakira. Bueno, esa culebra se llama Shakira, es una anaconda verde. Traemos aquí hace diez años del país de Surinam, América Sur, cuando apenas tenía un metro, pero ya tiene mucho más, casi cinco metros. Esas culebras tienen mala fama, muchas gracias a Hollywood y el canal Discovery, pero la verdad es que no son agresivos y son muy manejables, pero son capaces de hacer daño a una persona. Y si un día tenemos que mover ese bicho, eso va a estar un trabajo de como cuatro personas, porque son lentos, pero son fuertes y el manejo va a estar muy difícil por las ramas y el agua y eso. Y queremos siempre evitar accidentes. Las anacondas pueden medir hasta diez metros de largo. Son endémicas de los ríos del trópico de Sudamérica. Cuando son adultas se alimentan de aves y mamíferos y ocasionalmente de tortugas, peces, caimanes y hasta cocodrilos. Se han reportado casos de ataques a humanos. Sin embargo, ninguna serpiente tiende a atacarlos, salvo que sean defensa propia. Su trabajo con ella consiste en tomarle los datos, cuándo crece por año y su comportamiento. Y como hoy pudimos ver, se comportó con curiosidad ante nuestra cámara. Bueno, normalmente echamos gallinas una vez por semana y a veces tiramos en el agua cuando ella está en una posición muy puesta, porque no queremos que la gallina se ahoga tampoco, pero normalmente las anacondas se cazan su presa desde el agua, porque tienen un adventaje, porque una culebra tan grande puede mover más rápido en el agua, por el apoyo del agua. ¿Y cuando usted le echa las gallinas que en dos toques se la come? Normalmente, normalmente sí, depende del hambre de ella. A pesar que trabaja con este tipo de animales todos los días, Quetzal asegura que no les tiene miedo. Y aunque nunca ha tenido un accidente con ellas, asegura que se debe al respeto que les tiene. Uno nunca, nunca jamás puede perder el respeto para un animal así.